Bien, y hoy acá en la mesa del profesional vamos a estar conociendo todo acerca del TEL, trastorno específico del lenguaje. Por eso me encuentro con Olga Córdoba y con Karina Torecen, que son mamás de... decime de vuelta el nombre de tu hijo. Yo soy mamá de Lucas. De Lucas que tiene 5 años y yo de Carolina que tiene 12 años. 12 años, bien. Y ellas pertenecen, como dice bien las remeras, a TELAR. ¿Qué es el trastorno específico del lenguaje? El trastorno específico del lenguaje es una alteración en la adquisición, en el desarrollo del lenguaje. O sea, uno da por sentado que el chico va a hablar, pero no ocurre, esto no está ocurriendo desde las edades que debería ocurrir. O sea, el chico uno espera que a los 2 años, un chico ya esté hablando, tenga un bagaje X de palabras, que son 50 palabras, y que ya esté hablando. O a veces pasa que estos niños se quedan con este bagaje de palabras, con esta cantidad, pero no desarrollan más lenguaje. O sea, no forman oraciones, las oraciones son sencillas, a veces no tienen un nexo, no usan los artículos, los verbos son muy rudimentarios. Se habla como tipo telegramo, tipo indio, a una edad, por ejemplo, 4 o 5 años, cuando un niño tiene alguna falencia del lenguaje, pero que cualquier persona lo puede comprender, aunque no sea de sus convivientes. ¿Qué pasa con la comprensión? ¿Comprende ese chico? Y a veces la comprensión también se ve afectada, cómo nos damos cuenta, dándole una orden sencilla, y el chico no la hace, trae el vaso y sigue jugando con otro. O sea, no responde porque no entiende, no comprende. La parte comprensiva en ese caso está afectada como la expresiva. Son dos variables, el lenguaje tiene dos variables, la expresión y la comprensión. Pero a veces la comprensión está ligada a la audición, y acá la audición, ¿cómo? La audición es perfecta, es un niño que solamente, o sea, cuando se hace el diagnóstico, se hacen algunos screenings, por ejemplo, audiometrías, potenciales evocados auditivos, se hacen resonancias, se hacen electroencefalogramas, para ver si hay alguna alteración en algunos de los procesos de la conducción, pero estos niños tienen todo normal. O sea, audición, la parte neurológica da normal también. Da todo normal, sí, sí. O sea, no es que alguna área, el área del lenguaje, por lo general el hemisferio izquierdo es la del lenguaje, no está afectado. No está nada afectado, por eso se dice que es específico del lenguaje, porque, y es un diagnóstico por descarte, porque no tiene que estar asociado ni a ningún otro trastorno o patología, alguna alteración anatómica, o algo eléctrico. O trastorno emocional, también psicológico, puede ser. Psicológico. No, no hay nada. No hay nada. Es totalmente específico del lenguaje, sin ningún, nada más que lo acompañe. ¿Y cuáles serían las causas? ¿Qué se sabe? Hay controversias. Entre cosas genéticas, trastornos neurobiológicos. Hay un perfil que se está marcando mucho desde lo genético, que por ahí aparecen en familias que ya tienen otros niños, o que aparecen dentro de una misma familia, o que el papá habló más tarde. Claro, eso iba a preguntar. Si algún antecedente de algún abuelo, algún papá, o algún hermano, también podía llegar a tener tel. Sí, lógico. Un tío o un chiquito que tiene tel, tiene un hermanito, y a ese hermanito hay que mirarlo bien, con mucha atención, porque es como un factor predisponente de haber tenido un hermano mayor, o un papá, o un tío con este trastorno. A mí lo que me impresiona mucho son las estadísticas. Un 7, un 8% realmente de todos los chicos que van al jardín de infantes es mucho. Pero ¿qué pasa en el momento que llegan al pediatra con esa detección temprana? Que a veces la puede hacer una maestra, una mamá, pero ¿el médico qué dice? Y los pediatras a veces esperan, nos dicen, ya va a hablar, esperemos un poco de tiempo, es chiquito, es mimoso, y así los tiempos pasan, y los años pasan, y se pierde una intervención temprana por no tener un diagnóstico adecuado. Contame con Lucas, con tu hijo de 5 años, que ya pasó por toda la etapa de adquirir el lenguaje, que sería, bueno, termina en los 4 años. A los 4 años un chico tiene que tener todo el lenguaje completo, con la cantidad de palabras correspondientes, con todo. ¿En el caso de Lucas cómo fue? En el caso de Lucas, el diagnóstico fue a los 3 años, el colegio al cual asistía en ese momento, nos sugirió hacer una consulta con una fonaudióloga neurolingüista, ellas son las especialistas que nos pueden dar el diagnóstico, lo evalúan a los chicos y dar el diagnóstico. ¿Y ya habías visto algún signo de alerta? Yo la verdad que no, yo la verdad que mamá primeriza, yo estaba esperando que aparezca, pero bueno, la maestra con mucha conciencia y mucha atención en lo que estaba pasando, nos dijo, hagamos la consulta, si hay algo, bueno, vemos cómo lo tratamos, y si no hay nada, seguimos para adelante. Lo agarramos a tiempo. Exacto, y bueno, a partir de a los 3 años tuvimos el diagnóstico, empezamos a partir de ahí con sus terapias, y bueno, la evolución es muy buena, o sea, estos chicos avanzan mucho, los chicos terminan hablando. Sí, ahora Lucas habla, se comunica. Ahora Lucas habla, se comunica, y la verdad que la calidad de vida, tanto suya como nuestra, como familia, cambia mucho, ¿no? Cuando empieza a poder comunicarse, y a contarnos lo que siente, lo que le pasa, lo que quiere. La comunicación es fundamental. Karina, ¿y los especialistas que hoy atienden a Lucas, quiénes son? Lucas hoy está con una fonodióloga neurolingüista, que es la misma desde que empezó, él pasó en su momento con una terapeuta ocupacional, que hoy en día no la hacemos, en otro momento pasó con una psicóloga, con la cual hizo terapia, y también hicimos un taller de habilidades sociales con ella. O sea, hoy en día hace solo fonodiólogía dos veces por semana. Ajá, bien. Olga, y el caso de Karina, ya tiene 12 preadolescentes, ¿cómo es su vida después de haber pasado por todo esto? ¿Esto puede quedar resabios en la adultez? Sí, quedan. De hecho, Karo tiene un lenguaje que se acorde para su edad, pero en el oído de alguien entrenado, hay cosas donde falla todavía, tiene alguna dislalia, o sea, intercambio, alguna letra, por ejemplo, la R, la R suave, en el medio de la palabra, por ahí la transforma en una L, pero su mensaje, su hablar, es muy bueno, y de hecho va mejorando muchísimo más día a día. Ella igualmente sigue haciendo las terapias, ella está con Fono, hace psicopedagogía, psicología, y el año que viene va a hacer un taller de habilidades sociales, porque a él le cuesta mucho más, a ver, también está la impronta y la autoestima y la personalidad de cada chico en todo esto. Y lo social, tal vez puede haber bullying, puede haber discriminación, porque es distinta. Sí, Karo en un primer momento, en uno de sus primer grado, Karo tuvo que hacer una permanencia, porque en ella se asoció también, o sea, nosotros tuvimos un diagnóstico tardío, a pesar de que empezamos a los dos años y cuatro meses con una Fono, pero el diagnóstico en sí lo tuvimos casi entrando a un primer grado, y Karo no tenía un buen lenguaje, un buen barrio. 6, 7 años, ponele. A los 6 años tenía el diagnóstico. Pero digo, entiendo que es importante el diagnóstico, porque ubica, pero también etiqueta el diagnóstico. Entonces, una vez que nosotros sabemos que va por ahí, por el lenguaje, bueno, tratar de encontrar los tratamientos. ¿Cuáles fueron los primeros tratamientos que le hicieron a Karo? Hizo Fono, neurolingüística, psicopedagogía, terapia ocupacional y psicología. Pero son personalizados. Son personalizados en base a lo que ella va necesitando. Karo, aparte, tiene una dislexia, que es una comorbilidad, como una secuela que puede o no tener los chicos con TEL. En nuestro caso, Karolina tiene una dislexia, con lo cual tuvimos que buscar una psicopedagoga que fuera directo también a trabajar con su dislexia. Bien. Acá nosotros tenemos, rapidito, vamos a contar un poquito qué significa esta placa, porque hay un par de puntos que son interesantes. Usá frases cortas y preguntas directas. Estos son los consejos que las mamás dan como para estar alertas. Para los chicos es más fácil cuando el mensaje es cortito. Dame esto. ¿Esto en los primeros años de vida? Claro, cuando son más chiquitos. Cuando son más chiquitos. Sí, sí, sí. Mirame a los ojos. ¿Por qué? Porque esto también se confunde con el autismo, se puede confundir con otras patologías. Se puede confundir y más en los niños más pequeños. A los dos años muchas veces o anterior, un chico que no tiene lenguaje y tiene distintas conductas, tiene conductas disruptivas y a veces evade esto de la mirada también. Cuando lo llaman, cuando uno le habla. A ver, si yo no entiendo lo que me están explicando, no te voy a mirar. Claro. Entonces, y muchas veces se asocia esta no mirada con los chicos TEA. ¿Cuál nos diferencia? Primero, cuando ellos adquieren el lenguaje, se ve que cambian muchas de las conductas. Y otro es que un niño con TEL tiene intención comunicativa. Claro, exacto. Busca comunicarse de alguna manera. Pero no puede. Pero no puede. Cosa que el autismo no tiene la intención comunicativa. No busca por ahí a veces al otro. Y los chicos con TEL sí tienen atención conjunta. Esto de decir, bueno, mirá, ¿quieres que miremos este libro? Y uno los convoca y señalan y pueden trabajar con eso. Que por eso es, los chicos con TEA no lo tienen. O sea, consejo para los mamás a partir de los dos años es que hay que estar ahí atentos. Alerta. Cualquier cosita más vale preguntar. Bueno, y las páginas, si ahora hay mamás ya que tienen preguntas y quieren comunicarse con mamás expertas que han transitado y tienen el camino más hollado. Y claro, porque las fuentes de información ya ustedes saben a cuáles apelar más directas y que los padres no estén en esa nebulosa de no saber qué es. Entonces, aquella cámara, todos los contactos para que las mamás se comuniquen. Tenemos un Facebook. Nuestro Facebook es Atelar. Hablemos de TEL. Y nuestra página es www.atelar.org. Bueno, ahí subimos artículos, reuniones que hacemos. Está buenísima la página. Actividades que vamos a ir haciendo. Exacto. Karina y Olga. Ahí está. Bueno, gracias mamás por haber venido. Gracias a ustedes. Un placer. Bueno, y nosotras vamos con la doctora Silvina Cotimiela que va a responder todas tus dudas con el área jurídica de discapacidad. Pero claro que sí, Anita, muy, pero muy buenos días a todos ustedes. Qué día tan lindo. Día Internacional de los Derechos Humanos. Y creo que viene bien a complementar una información que contó al inicio del programa, Fénita. Cuando decía específicamente que una persona, sin explicación alguna, y como dicen los chicos, no me importa, cometió una irregularidad, básicamente basado en estacionar un vehículo donde no corresponde. Lo que tenés que hacer siempre es reclamar. ¿Dónde tenés que hacerlo? Aquí en la Ciudad de Buenos Aires. El caso que contaba Fena es aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Es en la dirección de tránsito de la ciudad. Acá debajo de la pantalla van a estar saliendo los datos de contacto, el 0800. Hacé los reclamos porque ellos van a tomar intervención, van a aplicar las multas que sean necesarias. Y sepan ustedes que aplicar multas no es una sanción porque sí es pecuniario. Nadie se va a hacer millonario por esa recolección económica. Pero sí vamos a hacer escuela de que las leyes, los reglamentos, los decretos, están para ser cumplidos. Bueno, dicho esto y dándote más que las bienvenidas y el agradecimiento, voy a pedir, como siempre, la primer consulta de hoy, diré. Buen día, doctora Silvina. Me llamo Sonia. Soy de la provincia de La Rioja. La consulto por mi marido. En el mes de abril le diagnosticaron insuficiencia renal congénita. Desde allí está en diálisis y pronto en lista para trasplante. Él trabaja en un organismo público de la provincia. Estamos tramitando su CUD, pero la médica que lo trata dice que pueden jubilarlo de oficio. Esto es posible siendo que él tiene 52 años. Gracias por su ayuda. Qué lindo, qué lindo que me escriban de la provincia de La Rioja. Pocos escriben de La Rioja, así que me siento muy feliz. Sonia, a ver, cuento dos cosas que vienen para todo el país válido cuando hay insuficiencias renales. Lo primero que les debo decir es que si su marido ya está en lista de trasplante, él va a ser beneficiario, va a quedar encuadrado en el régimen de protección integral para las personas trasplantadas. Este es un régimen, si bien es parecido al régimen de la discapacidad, una persona trasplantada afortunadamente ya tiene un régimen legal autónomo. ¿Eso qué significa? Que va a contar con un certificado que lo va a habilitar a muchos de los beneficios que compartimos en la discapacidad. Por ejemplo, la cobertura total e integral de todo lo que son los estudios, las prácticas, tanto en el pre, en el post y en el trasplante mismo. Es decir, la cobertura integral es al igual que en la materia de discapacidad específicamente. También hay franquicias para viajar sin cargo en todo el territorio de la República y sin especificar para que si quiere una persona trasplantada o en lista de espera ir a hacer ese trámite, obviamente que lo puede hacer. Y en el caso de que sea necesario cuando la persona realmente no pueda volver a trabajar por algún factor que su propia restricción física funcional le esté provocando, tiene derecho a ser poseedor de una asignación mensual. Algo así como una pensión. Parecido, no es igual. Bueno, lo que sí debo decirle es que su marido está trabajando en un organismo oficial, pero de la provincia. Por lo tanto, seguramente en la provincia hay una normativa específica que habilita en determinado grado de incapacidad laborativa que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, con el tema de la circunstancia de estar en una lista de trasplante y de la insuficiencia renal. Si su porcentaje de incapacidad laborativa es de tal magnitud, como dice la normativa provincial y la ley nacional sabemos que tiene que tener obviamente el 66% o más para que uno pueda ser supuestamente beneficiario de una jubilación por invalidez, esa situación va a llegar y no obsta a que tenga coexistencia. La jubilación por invalidez por su trabajo en el Estado, en el Estado provincial, y su régimen de beneficio por estar inscripto en el régimen de los pacientes a trasplantarse. Sonia, hay que hacer los trámites, no hay que tener miedo porque la circunstancia de los problemas de salud tiene normativa que nos respaldan. Bueno, yo los veo, si Dios quiere, en el próximo bloque, pero ahora, ¿saben quién sigue? El mejor conductor de este programa, Fena de la Mayora. Yo digo una cosa, veo que están todos pintando más o menos con las manos. Miren, hijo, miren. Es increíble. No sé qué voy a hacer, lo voy a tener que meter así en una pileta. Puedes pintar, Cholito, tranquilo, sin meter la mano dentro de los frascos. Dios mío. Bueno, es más o menos esta vez. ¿Pero venga? Sí, esa mesa es media, media descontrolética. Mirá esto, mirá esto, acá, sete un plano acá, mirá. Es la mano mía. Guantes azules se hizo. Bueno, ¿dónde estoy? Estoy acá, ¿dónde estoy? Acá. Si usted la quiere contactar a la doctora Cotiniola, como siempre le digo, para cualquier tipo de asesoramiento jurídico, conferencias... Bueno, ya estamos en un festival de manos, acá. Acá tiene todos los datos para contactarla a la doctora, ¿eh? Acuérdese. Bien, vámonos a un corte y enseguida seguimos con las manos más sucias de la televisión. ¡Vamos! Un corte y enseguida seguimos con las manos.